Y no sé cuantas veces le dije, cambia por favor Que entre los dos hay más distancia que proximidad Siento que te me estás muriendo aquí en el corazón Ya no hay química, no hay sabor, esto se va a acabar Y se reía de mí, de mi dolor se burló Pensó que con decirte amor te extraño, a su pie viviría yo Pensó tener el toro por los callos y le dije adiós Se pensó que me iba a tener de burra y eso la mató Qué tristeza, pero aunque va y no va Decir al que me pregunte por ella que ya falleció En un entierro poco de segunda le di el último adiós Algunos dicen que ella sigue viva, pa' este pecho no Para mí está muerta y está raro, no la quiero ya Ella para mí ya es de punta, lo que hizo conmigo no tiene perdón Y aunque viva más de mil años, murió para siempre aquí en mi corazón Ella quiso matarme el corazón de peda, pero es mi corazón la que murió fue ella Ay, 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 ay Ella quiso matarme el corazón de peda, pero es mi corazón la que murió fue ella Ay, yo, ven, la que murió fue ella Carajo, la que murió fue ella ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a beber! ¡Vamos a beber! ¡Ay, sé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! 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 Y no hay nada mejor para el alma que brindar amor Ni doble decir yo te amo si no es de verdad Por eso traje a mí, me diga, vete y yo me voy Yo siempre quiero ser motivo de felicidad Que Dios bendiga el amor Y a los que amas de verdad Pobre de aquel que con cuantos te amo Solo edifique el dolor Hoy solo eres un cuadro sin lienzo aquí en mi corazón No habido el parque porque ya tus besos saben al limón Que tristeza, que jartera, pero que vaina hombre Hoy ni lástima inspiras al hombre que te amaba ayer No hace falta morir para estar muerta en el alma de aquel El dolor le mató para siempre, suma que el querer Si para mí está muerta y enterrada no la quiero ya Por eso si alguien vio un fantasma que lleva tu nombre, se parece a ti Va a imaginar que estáis viva, mentira, mentira, moriste pa' mí Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella Ay hombre, la que murió fue ella Carajo, la que murió fue ella Ajústalo, ajústalo, ajústalo Ajústalo, ajústalo Chau, ajústalo, ajústalo, ajústalo Chau, ajústalo, 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 ajústalo, ajústalo Chau, ajústalo, ajústalo, ajústalo Gracias por ver el video.